aprovecho la oportunidad para extender la invitación para que se registren en nuestro portal web www.soegio.com.pe el cual es el crowdfunding marketplace para dar a conocer sus proyectos tecnológicos en este portal van a encontrar información relacionada a lo que es crowdfunding marketplace y herramientas que le van a facilitar la publicación de sus proyectos en todo lo que es esta comunidad y para que den a conocer su idea de negocio simplemente deben registrarse la cuenta que deseen y luego van a ingresar a unas herramientas dentro del portal las cuales le van a dar información sobre todos sus artículos que quieran publicar productos pedidos para no solamente dar a conocer productos sino también servicios pueden registrar sus nuevos productos para darlos a conocer si son productos van a tener una amplia gama de opciones para poder publicar y posteriormente van a poder ver sus proyectos en la sección de marketplace y también en la sección de crowdfunding van a poder también seguir haciendo un monitoreo de cada una de sus campañas de donaciones si quieren percibir donaciones por la parte de crowdfunding para sus proyectos que puedan seguir avanzando y seguir creciendo y acá también pueden conseguir la opción de crear nuevas campañas todo esto para que puedan dar a conocer sus proyectos tecnológicos audiovisuales de desarrollo entre otros hola buenos días amigos el día de hoy continuamos con la serie para crear nuestro juego de tercera persona shooter del tipo shooter y vamos a configurar en esta oportunidad la última arma en el inventario que es el hacha en este caso bueno vamos a utilizar es una llave de una palanca esa de tipo sisaya para abrir puertas y vamos a configurarla para colocarla en sustitución al bate que viene por defecto en anteriores oportunidades estuvimos configurando otros personajes y en esta vamos a terminar de configurar este que tenemos acá que es el soldado como pudimos ver en anteriores oportunidades vimos que teníamos un personaje femenino que es este teníamos también que ya tiene su configuración con sus armas tenemos también el personaje de un robot azul tipo humanoide que también tiene sus armas configuradas o gran parte de sus armas configuradas igual vamos a verificarlo y tenemos también el survival character que es este que también tiene gran parte de las armas configuradas igual vamos a chequear que sus armas ya estén configuradas pero nos vamos a centrar el día de hoy en el personaje de tipo soldado igual vamos a ver que tenga sus armas configuradas entonces lo que hacemos es que aperturamos este asset de este modelo 3D humanoide soldado y vamos a irnos justamente a la sección donde está su mano izquierda la cual es esta hand right o hand R nos acercamos y vemos que tenemos acá la mano derecha y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a configurar fíjense que ya tenemos las armas que teníamos anteriormente acá son todas estas y vamos a agregar una nueva arma la cual es la barra que le había mencionado la barra metálica que la podemos encontrar si nos vamos a ir a el asset que hemos importado de las armas y vamos aquí a mili weapon pulsamos F y nos va a llevar justamente al arma que tenemos acá que es la barra metálica que les había mencionado así que acá tenemos otro tipo de arma que ya hemos implementado en el juego y vamos a agregar en esta oportunidad esta barra entonces lo que hacemos es que la vamos a copiar o control C y nos vamos nuevamente a la escena donde estamos configurando nuestro juego que es Tier Person Cougar y luego vamos a entrar aquí en escena nuevamente y nos vamos a ir al personaje que estamos configurando nos acercamos a él y vamos a ubicar el arma vamos a ubicar el arma como les mencioné dentro de su mano derecha y vamos justamente al sitio donde está su mano vamos a ver, vamos a llegar hasta allí bueno aquí no es, está en el spine clavícula derecha brazo derecho mano derecha le vamos a dar a pegar acá, acá ya yo la pegué o sea, nos vamos a ubicar encima del lower arm arm right y vamos a pegar esa arma allí o sea, fíjese cuando la vamos a pegar la coloca acá pero la vamos a arrastrar totalmente acá ok, la colocó afuera acá exacto y quede a esta altura de hecho debería estar aquí ya vamos a ordenarlo nuevamente ya lo tengo acá vamos a quitar este de aquí vamos a copiar todas estas armas vamos a abrir acá y la vamos a arrastrar dentro de esta mano derecha y bueno, acá lo tenemos entonces como vamos a comprobar que estén las armas correctamente vamos a ir viendo cada una de ellas vamos a previsualizar por ejemplo el bat que tenía configurado por defecto vamos a ir revisándolo poco a poco cada uno de ellos fíjense que aquí está el bat está correctamente ubicado es el que vamos a sustituir también tenemos el rifle que ya está configurado correctamente también tenemos la granada que también está ubicada en su mano y se ve correctamente tenemos también la pistola que aquí está también está ubicada correctamente tenemos la escopeta que ya la hemos configurado anteriormente también tenemos el rifle sniper este es el rifle anterior que viene por defecto y también tenemos el rifle nuevo que es este que ya también está configurado correctamente tenemos también los puños que contienen unas armas tenemos el rifle 2 que es el rifle antiguo ese no lo estamos usando si quiere después podemos quitarlos si queremos y tenemos el bat de baseball una copia de hecho vamos a hacer una limpieza de una vez por ahí nos deshaciendo de lo que no nos interesa este bat ya no lo tenemos acá porque ya lo teníamos aquí vamos a quitar este también que es este que vamos a sustituir aunque vamos a dejarlo por un momento para mostrarle algo este rifle ya hemos hecho querer que tenemos está bien la granada está bien la pistola está bien la escopeta está bien la sniper es la sniper vieja vamos a quitarla porque ya tenemos la nueva que es esta tenemos un rifle que es el rifle viejo que vamos a quitarlo porque ya tenemos el nuevo y ajá muy bien vamos a dejar entonces el hacha que bueno lo llamamos hacha pero es una barra de metal vamos a des o sea colocarle sin que sea visible fíjense que aquí ya aparece ubicada correctamente por suerte pero si no fuese el caso que nos aparece así simplemente lo que tenemos que hacer es irnos al bat copiar las coordenadas del bat fíjense que aparece acá y simplemente copiar como hemos hecho anteriormente en otros tutoriales copiar componente y seleccionamos el otro arma y le damos acá en pegar componentes como valores así que no le he dado copiar por eso no me sale habilita esta opción pero cuando le damos copiar nos aparece y también debemos hacer lo siguiente copiar también este componente el mesh filter el mesh renderer el animator el collider cada uno de ellos hasta los scripts mili sound mili y luego asignárselo también al mili weapons que acá lo tenemos asignamos el filter el mesh renderer el animator el box collider mili sound y mili y lo único que tendríamos que modificar es acá en el mesh filter seleccionar cilinder cero 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 uno este cilinder es el cilindro de la barra y acá en element cero debemos buscar el material crawler crowbar asignamos el crowbar y ya con eso ya tenemos nuestra arma de la barra de metal entonces este bar ya si nosotros queremos lo podemos ocultar o si queremos también lo podemos quitar de allí para que no tenga ese objeto allí ocioso o sea aquí ya estarían todas nuestras armas de igual forma tenemos que ver que también esté en la mano izquierda lo que sea necesario acá en la mano izquierda está la pistola a ver ya la pistola está un poco desubicada voy a arreglarlo un poco ok aquí está la pistola está mejor tenemos ajá tenemos la granada aquí la vimos vamos a lo corremos o sea lo recomendable es que después que configuremos ocultemos para poder verlos mejor las demás armas la granada se ve que está bien vamos a ocultarla también ahora el escudo el escudo podemos arreglarlo un poco vamos a moverlo un poco más allá ok ocultamos el escudo y el rifle el rifle está bien está posicionado correctamente entonces allí tendríamos ya todas las armas vamos a ocultarlo también y nos vamos a la agarra para que no esté por defecto mostrándose la ocultamos también entonces aquí ya tendríamos nuestras armas configuradas vamos a probar este personaje a ver cómo se muestran todas las armas que ya tiene en su inventario y vamos a ver cómo funciona vamos a ampliar acá maximizar y aquí tenemos nuestro personaje fíjense que aquí podemos seleccionar varias armas vamos así tenemos la pistola tenemos el rifle tenemos el sniper tenemos la escopeta tenemos también el escudo con la pistola tenemos los puños con la con la pistola y el bate no nos aparece porque no se me olvidó configurar esa parte vamos a detenerlo acá configuramos la posición de la barra que es esta pero no la asignamos al personaje entonces me voy aquí a soldados y como hemos visto que tenemos todas las armas ya asignadas la única que nos faltaría es asignar acá que es acá que es el bate se borró y todo porque había eliminado ese objeto dentro de la mano derecha simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar este componente y colocarlo acá y ya ahí ya tendría el bat que es lo que nos faltaba que en este caso ya no va a ser el bat sino va a ser la barra de metal entonces le damos guardar y vamos a darle play nuevamente y ya debería estar correctamente configurada aquí ya no aparece la barra fíjense entonces ya la tenemos acá podemos movernos y ver cómo funciona funciona bien podemos cuadrar ya tenemos acá entonces configurada nuestra arma y lo único que tendríamos que hacer entonces es verificar que para los demás personajes también esté correctamente configurada esta arma de la barra de metal y ya con eso tendríamos todo lo que es el sistema de inventario configurado para nuestros personajes y lo que podremos hacer es habilitar o deshabilitar las opciones de cuál es el personaje que queremos que esté seleccionado como nuestro carácter principal de acuerdo lo hayamos seleccionado bien sea por un menú de opciones o por alguna característica especial dentro de nuestro juego entonces esperamos que haya sido de su agrado este tutorial y para la próxima oportunidad vamos a avanzar en este tutorial a una nueva sección ya la parte de la configuración de inventario ya la tendríamos acá y vamos a enfocarnos ahora a lo que es la personalización de nuestra escena vamos a empezar a trabajar con el ACAA de gráficos de alta resolución Book of the Dead y vamos a integrarlo con nuestro juego para que tengamos un juego de alta calidad gráfica esperamos que le decida su agrado de su ayuda compartan el video dejen sus comentarios denle like una vez a nuestro canal y estén atentos sobre la próxima sección que vamos a abordar que va a ser bastante interesante muchas gracias y hasta luego Chau! 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 Chau!